¿Qué es un plebiscito? Un plebiscito es un proceso político mediante el cual se le consulta al pueblo respecto de temas importantes. Existen dos tipos de plebiscitos, los consultivos, en los que no necesariamente se considerará esta opinión y aquellos en que siempre se considerará la opinión para trabajarla en temas posteriores. Hoy la pregunta es, ¿queremos una nueva constitución? ¿Quiénes pueden participar de este proceso? Todos los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a penas aflictivas, es decir, tres años y un día o más. También pueden participar los extranjeros que tampoco hayan sido condenados a penas aflictivas y que hayan vivido en Chile cinco años o más de residencia afectiva. Si vives en el extranjero, también puedes participar de este proceso, siendo chileno e inscribiéndote en la embajada o consulado más cercano. Fortalece la democracia. Si te toca, vota. Fortalece la democracia. Fortalece la democracia. Gracias por ver el video